El viaje de promoción a Cusco Nada, absolutamente nada. El viaje de promoción a Cusco es venir a Lima. Pienso ser una bellísima ciudad. Tú te la descubriré muy bella. El trabajo me ha dado cortos tiempos porque me ha dado posibilidad para estar con mi hija más tiempo. Haber pasado el primer siglo universitario, creo yo. Muchísimas cosas. Ver qué será mi hija, ¿no? Cada día. Ir al colegio. Encontrarme unos 50 soles por la calle. I moved from Ireland to Germany to here. That was, that was good. ¿Can pedir un concurso de Jerez? Irme de vacaciones. Como irme a una fiesta con unas mujeres muy bonitas. Realmente pasé trabajando y renegando todo el año. Tener a mi hija. No, no, no escucho bien, disculpe. La verdad que no sé qué responder, porque hay tantas cosas que me han pasado, digamos que a veces en el momento no lo tienen presente. Lo más lindo, lo bebé, es tener mis hijos acá presente. Casi todo el año le he pasado bien, no puedo quejar. Yo he vuelo, la fiesta ya esta caliente, tu te...